¿Qué tal amigos de la Superior Estéreo? Soy Olga Valkiria, su artista popular, la que los lleva en el corazón. Quiero invitarlos a escuchar y programar mis éxitos. Déjame el bar, yo pago la cuenta, Quiere Me Ahora, otro trago y otra... Canción a mi papá, que es una canción que ya lleva casi 20 millones de visitas en YouTube. Gracias por ese apoyo que siempre me brindan. Quiero desearles a todos los oyentes de Superior Estéreo una feliz Navidad, llena de bendiciones y un año 2023 maravilloso, próspero, con todas las cosas bonitas que puedan encontrar en su camino. Este es un deseo de su amiga, de su artista, Olga Valkiria. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. Gracias. 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 Gracias.